Experimenta la prosperidad. Día 23. No mereciendo lo suficiente. Hemos pasado mucho tiempo en este experimento bendiciendo a los demás, pero no pienses que la razón de bendecir a los demás es portarse bien para merecer la prosperidad. No te engañes. La prosperidad no tiene conciencia. No elige a quién dirigirse en base a méritos. No le da a los buenos y se aleja de los malos. A la prosperidad no le importa eso. Así es que no creas que si bendices a mucha gente o si das de ti a los demás, automáticamente prosperarás, porque no es cierto. La prosperidad se acerca a quienes hacen cosas para atraerla. Se acerca a los que tienen conciencia acerca de la prosperidad. Y la conciencia de la prosperidad es algo que se desarrolla no sólo por lo que piensas, sino también por lo que haces. A medida que bendices a otros, te concientizas de las bendiciones que ya tienes en tu vida. A medida que colocas dinero en tu contenedor a diario, te concientizas de lo que tienes para dar, en lugar de lo que necesitas obtener. A medida que enfocas tu atención en los que están a tu alrededor, tienes menos tiempo para pensar en tus propias deficiencias. A medida que lees tu plan de negocio para la prosperidad a diario, te concientizas de lo que es posible que haya en tu vida. A medida que afirmas a diario prosperidad, te concientizas del mundo próspero que está alrededor de ti. A medida que piensas en todo lo que tienes que agradecer, te comienzas a sentir más próspero. Estas acciones que parecen sencillas, repetidas a diario, te hacen pensar de manera diferente. Y a la medida que tu pensamiento se mueve de un no tengo hacia la prosperidad, así se moverá tu vida. Así es que no te preocupes demasiado si mereces la prosperidad o no. Nadie necesita pensar en eso. La acción del día. Lee nuevamente tu plan de negocio para la prosperidad y las 10 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Entonces, bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices progresan, prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día. No obtienes lo que te mereces inherentemente. Obtienes lo que deliberada e intencionalmente atraes al ser quien eres, pero también por lo que piensas, dices y haces. La prosperidad fluye hacia todos los que son prósperos. Yo soy próspero. La prosperidad fluye hacia todos los que son prósperos. Yo soy próspero. Bendiciones.